Amigos, muy buenos días. Hay una virtud especial en el canto y hay una virtud muy especial en la cercanía materna de la Virgen. Amigos, les invito a que sentados como estamos me acompañen en una cariñosa invitación para que ella esté con nosotros en este tiempo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Amigos, mis hermanos, gracias por reservar este tiempo. Todos somos personas con muchas ocupaciones. Pero hay que seguir la indicación del apóstol San Pablo. Cuídate a ti y cuida la doctrina. Y esa primera parte, cuídate a ti, se nos olvida mucho a los sacerdotes, incluso en la salud física, por no mencionar otros aspectos de nuestra realidad sacerdotal. Los encuentros de presbiterio, los encuentros de clero, son parte de nuestra obediencia a esa sugerencia y mandato del apóstol. Venimos porque necesitamos, como todo fiel cristiano, renovarnos en la fe, en la esperanza y en el amor. Es importante, en el día de hoy, y es lo que quiero subrayar, ese aspecto de la fe, de tantas cosas que me impactaron en el pontificado de su santidad, Benedicto XVI. Hay una frase que me marcó mucho, la repitió más de una vez. No demos la fe por descontada. No dar la fe por descontada. Cuando yo era niño, lo que yo escuchaba de la labor de la iglesia a lo largo de los siglos, estaba centrado en unas cuantas figuras, los santos. Por ejemplo, San Bonifacio evangelizó a Alemania, San Patricio evangelizó a Irlanda. Uno podía recordar otras grandes figuras, como el Rey Santo de Francia, San Luis IX, San Luis IX. Y la imagen que quedaba en mi mente, cuando yo era niño, era esta, algo muy simple, algo muy ingenuo. Llegó San Patricio y ganó a la nación irlandesa para Cristo y para la iglesia. Llegó Bonifacio y ganó a la nación alemana para Cristo y para la iglesia. Y así sucesivamente, con Wenceslao y con cada uno de estos santos. Josafat, por ejemplo, allá entre los eslavos. Pero luego uno se da cuenta que lo que la iglesia gana también lo puede perder. Que ninguna ganancia es definitiva, mientras no llegue ese último día, el día del retorno del Señor. Mientras no termine el peregrinar de la iglesia en esta tierra, la ganancia tiene siempre una fecha de vencimiento. Les invito a quienes ya están tomando sus apuntes a que no pierdan esa idea porque la vamos a necesitar en todo este encuentro. Toda ganancia tiene fecha de vencimiento. Y eso se nos olvida. En el plano macro, cuando miramos la historia de la iglesia. O en el plano micro, cuando pensamos en las historias de personas específicas. Uno puede pensar que porque hay una ceremonia muy bella de primera comunión, por ejemplo, ya estos están ganados para Cristo. No tan rápido, Padre, no tan rápido. Pasan unos años y los mismos y las mismas que estaban tan fervorosos en su primera comunión, los vemos en otras actitudes. En lo personal, un golpe muy fuerte fue aprender que esta cantante tan escandalosa, Madonna, tan adversaria a la fe y a la iglesia y a Cristo en tantas maneras, fue educada como católica, hizo su primera comunión. Entonces, es importante que comprendamos que toda obra de evangelización tiene fecha de vencimiento. Como mencionaba mi querido amigo, Padre Raniero, realicé mi doctorado de teología fundamental, viviendo varios años en Irlanda, precisamente. Conocida como un bastión de la iglesia católica, la Irlanda de hoy enfrenta discusiones éticas impensables hace solo unos pocos años. Las mismas discusiones, los mismos temas que surgen en todas partes, de aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, cosas parecidas. Pero no es solo que se ponga en tela de juicio la ley natural o el mandamiento de Dios. Es que la práctica misma de las familias en el curso de dos o tres generaciones ha cambiado radicalmente. Y parece que nuestros queridos hermanos en la fe, nuestros queridos irlandeses, olvidaron que la evangelización tiene fecha de vencimiento. Por consiguiente, no podemos fiarnos de la virtud pasada, como bien nos advertían los buenos directores espirituales. No te fíes de la virtud pasada. Es un consejo muy sabio, pero hay que aplicarlo también a la evangelización. No nos fíemos en frases como Ecuador tiene una profunda raigambre católica, Colombia es católica, Bolivia es católica. Quien habla de esa manera ha perdido de vista que la evangelización tiene fecha de vencimiento. Entonces la fe, volviendo a la frase de nuestro querido Benedicto, la fe no se puede dar por descontada. Y sin embargo, para muchos hermanos en el sacerdocio, sería difícil responder a esta pregunta que voy a anunciar. ¿Tú, para qué quisieras tener más fe? Reconozco que es una pregunta extraña, la repito. ¿Para qué quisieras tener más fe? La parte desafiante de esa pregunta está en el para qué. Porque quizás el primero que cree que ya tiene fe y que ya el tema de la fe está resuelto es el sacerdote. Bueno, entonces recordar de nuestros estudios de teología básica que en la fe hay por lo menos dos dimensiones a las cuales se les dan distintos nombres. Aquí las vamos a llamar dimensión doctrinal y dimensión existencial. La fe tiene una dimensión doctrinal porque hay unos contenidos de fe. Yo no puedo decir que Dios es cuatro personas. Yo no puedo decir que la resurrección de Cristo fue simplemente un revivir el entusiasmo misionero de los discípulos. Yo no puedo decir que el bautismo se puede repetir si quedó mal hecho. Ese tipo de cosas pertenecen a los contenidos de la fe. Si el bautismo es válido es válido para siempre. Cristo resucitó no solamente como un acontecimiento en la fe de los discípulos. Dios es uno en tres personas. Estos son contenidos. Esto es doctrina y es parte de la fe. Pero la fe no solo es doctrina. La fe tiene una dimensión existencial. Y en la dimensión existencial la palabra que quizás brilla más es la palabra confianza. Tener fe es un donar la propia existencia con su pasado, su presente y su futuro. Donar en confianza y en amor la propia existencia a aquel que merece toda nuestra confianza. Por supuesto uno necesita crecer en esas dos dimensiones. Hay que crecer en la parte doctrinal también. Mucho más si tenemos en cuenta los desafíos que nos plantea el mundo contemporáneo. No se puede abordar la presente oleada de ateísmo no se puede abordar con las herramientas de hace 30 o 40 años. No es que haya cambiado Dios pero definitivamente nuestros argumentos tienen que afinarse en muchos casos. Cuando a nombre de la ciencia se cuestiona la religión con teorías como aquellas de el multiverso la multiplicación de universos que se supone que daría razón de todo cuanto encontramos de inexplicable en este universo. Un desafío de esos no lo puedo abordar sin un mínimo de formación doctrinal. Pero yo quiero referirme en esta oportunidad más que a ese crecimiento doctrinal quiero referirme al otro crecimiento. Al crecimiento en la confianza al crecimiento en la donación de sí mismo al crecimiento en la entrega de amor. En el capítulo 12 de su carta a los romanos dice el apóstol San Pablo que hay una ofrenda una ofrenda que es propia del cristiano y yo creo que es particularmente válido ese versículo para el sacerdote la ofrenda del propio cuerpo la ofrenda de la propia vida y dice este es vuestro culto y ahí viene una palabra griega relacionada con logos algo así como el culto logicos el culto concorde con el logos a veces se traduce como culto razonable culto espiritual es muy difícil traducir esa palabra pero es el culto propio de la nueva alianza es el culto propio del que vive en Cristo y ese culto es la ofrenda de sí mismo y eso que vale para todo cristiano sin duda se aplica más para el sacerdote y mucho más dentro de la bendita tradición que tiene la iglesia católica en occidente con el celibato la ofrenda de sí mismo entonces la pregunta es como está ese crecimiento y es ahí donde aquella inquietud para que quieres tener más fe cobra toda su relevancia para que quieres más fe el que el que puede recitar el credo y explicarlo con cierta fluidez puede pensar yo ya tengo fe yo ya estoy en terreno seguro pero es que necesitamos más fe para crecer en la confianza en la entrega en la donación vamos a ver por medio de unos ejemplos como esto repercute en nuestro ministerio y en nuestra vida sacerdotal pensemos por ejemplo en el esfuerzo en la renuncia pensemos en la soledad o en la aridez escena típica del sacerdote particularmente del dios cesano más de una ocasión también del sacerdote de comunidad religiosa escena típica llega la mañana hay un libro que está ahí en mi habitación el libro de las horas tomar ese libro hacer mía la oración de la iglesia eso eso en ese momento requiere fe requiere fe comprender que eso tiene significado que eso que ese acto conecta con mi vida que ese acto le da fuerza alegría sentido a todo lo que voy a hacer en el día es ahí precisamente ahí donde empieza esta historia de para qué necesito más fe en momentos como ese en la soledad de una habitación donde nadie vigila donde no hay policía donde no hay inspector ni prefecto de disciplina ahí en ese momento hay que definir en donde está mi corazón creer que eso tiene sentido vivirlo a plenitud requiere un acto profundo de confianza nos han explicado muchas veces que la oración es coloquio íntimo pero vivir eso vivirlo llegar a ese punto no es tan fácil no es automático no sé si sea fácil hay días que quizás fluye de un modo más sencillo pero tal vez la palabra que estoy buscando es esa no es automático y son muchas y son muchas las renuncias particularmente para el sacerdote son muchas las renuncias que me conviene leer que me conviene mirar que me conviene escuchar con quien es bueno que gaste mi tiempo en donde es conveniente que yo descanse estas no son preguntas de teología muy profunda son preguntas que tocan nuestra vida pero en esas preguntas se juega una vocación porque el que mira lo que no debe el que pierde tiempo donde no debe el que gasta sus fuerzas donde no debe termina lastimando su propia vocación termina enturbiando su conciencia termina si no sucede una cosa diferente termina en el desánimo y en casos más graves en el abandono del ministerio lo que quiero destacar lo que intento destacar es que la fe toca esas realidades que en tomar la decisión de no leer lo que no me va a hacer bien no entrar a esa página de internet que no me va a hacer bien no gastar tiempo con la persona con la que no estoy edificando nada ni me está edificando tomar esa decisión que es una renuncia es una renuncia en la fe porque finalmente ese tipo de renuncia que es es la conciencia de que soy obra preciosa de la sangre de Cristo soy obra preciosa de su amor soy construcción en camino de su evangelio y es conciencia de que ese valor que Dios ha creado en mi por haberme hecho ser pensante por haberme dado la fe y por haberme dado el ministerio esa conciencia esa luz de quien soy y de cuanto vale esa historia que Dios ha creado conmigo esa conciencia es la que me puede decir mira esto no conviene pero para que cambio la pregunta pero como puedo llegar a descubrir eso como puede el sacerdote descubrir que es precioso que es valiosísimo a los ojos de Cristo que es instrumento precioso y único de su amor de su luz como lo puede descubrir se necesita una lámpara especial esa lámpara especial es la lámpara de la fe el sacerdote que sabe que vale muchísimo por razón de la gracia de Cristo no estoy hablando aquí de clericalismos ni de arrogancias tan fastidiosas tan estorbosas para el evangelio estoy hablando de la conciencia agradecida y gozosa del sacerdote que se sabe amado pero quien le contará a los sacerdotes cuanto valen que hará que el sacerdote tenga esa conciencia de saberse infinitamente amado escogido llamado por su nombre y por consiguiente protegido guiado acompañado por el amor de Dios por la intercesión de la Virgen por la suave sugerencia de su ángel custodio estas cosas no son historias de niños ahora que mencioné el ángel custodio no son historias de niños no son fábulas es real pero saber eso creer eso es crecer en la fe crecer en la fe entonces fíjate que si necesitamos seguir la sugerencia implícita en la pregunta de Benedicto no demos la fe por descontada el sacerdote que tiene una lámpara poderosa para ver como ha sido amado por Dios el sacerdote que tiene conciencia gozosa de la presencia de Cristo en su vida el sacerdote que sabe que es un tesoro no para arrogancia sino para gratitud y para servicio de la iglesia ese sacerdote el que tiene esa lámpara y la lámpara es la fe ese sacerdote va a tener recursos internos recursos emocionales recursos espirituales muy potentes pero mucho y con esos recursos internos tiene capacidad no solo de discernir sino de optar esto no es para mí este lugar no es para mí este otro lugar si es para mí yo he tenido la experiencia lo digo con humildad he tenido la experiencia de sentirme tonto sentirme sentirme tonto en la soledad de una capilla esto no lo digo con orgullo lo digo con humildad y casi confesándome ante ustedes más de una ocasión me he sentido tonto que hago yo aquí estoy perdiendo el tiempo tanta cosa que hay que hacer y yo aquí metido me he sentido tonto si en ese momento en el que yo me siento tonto haciendo una oración en soledad si en ese momento se enciende la lámpara bendita de la fe y descubro que ese tiempo de mi día es probablemente el tiempo más valioso de todos entonces no me voy a sentir tonto voy a sentir que soy un soldado voy a sentir que soy un guerrero voy a sentir que soy un aliado de Jesucristo y el que siente que está en la batalla con Jesús siente también a Jesús en sus propias batallas ahí entendemos un poco como dicen nuestros hermanos españoles de que va este asunto de la fe ahí lo entendemos un poco no es solamente que tengo claro un credo tengo claro un catecismo es que en la realidad de mi vida se encienden lámparas lámparas que me ayudan a cambiar mis prioridades lámparas que me ayudan a descubrir el ministerio desde una óptica diferente por ejemplo con esa lámpara yo puedo reconocer al Señor detrás de circunstancias y debajo de disfraces entre comillas donde no lo reconocería de otro modo a veces es difícil gastar tiempo con personas que nos resultan fastidiosas o personas que parece que humanamente muy poco pueden reportarnos no sé si le pasará a todo el mundo pero esta es otra confesión pública así como este sacerdote que les habla como hermano a veces se ha sentido tonto en la soledad de una capilla también se ha sentido utilizado o se ha sentido otra vez tonto perdiendo tiempo con una persona que lo único que quiere es contar que es su dolor que el esposo que los hijos muchas veces la gente no sabe expresarse muchas veces la gente da vuelta sobre lo mismo me parece tan realista aquello que dice San Vicente de Paul sobre los pobres y yo creo que ese señor sabía bastante de pobres el texto al que voy a aludir se encuentra en el oficio de lecturas para la la memoria de San Vicente de Paul cuando el dice nosotros amamos a los pobres no porque sea agradable estar con ellos y dice muchas veces son rudos y desagradecidos entonces estar con una persona ruda y desagradecida que no se expresa bien que no supone para mí un ascenso social que por supuesto no puede brindar mayor aporte económico que intelectualmente tiene tan poquito vuelo que además está centrado completamente en sí mismo o en sí misma y en sus problemas eso no es fácil podemos decir que nuestra humanidad herida por el pecado prefiere otro tipo de compañía otro tipo de conversación algunos sacerdotes ejercen su ministerio en realidades sociales muy exigentes desde este punto de vista ustedes y yo hemos conocido lugares donde a veces esto va a sonar falto de caridad me perdonan me perdonan todos por favor pero donde a veces parece difícil encontrar con quien tener siquiera una conversación inteligente y si a uno más o menos le gustan ciertos temas parece que no hay con quien yo sé que esa es mediocridad mía yo sé que eso es egoísmo mío pero lo he vivido por eso lo confieso aquí porque además creo que no soy el único al que le ha pasado en esas circunstancias en esas circunstancias de ministerio cuando toca volver a explicar muchas veces lo mismo cuando parece que las heridas y los problemas de la gente se repiten como en un carrusel que no va a ningún lado en esos momentos uno se siente inútil uno se siente tonto en esos momentos sin duda se requiere que se encienda una lámpara una lámpara que me ayude a ver mi tiempo mis fuerzas de otro modo pero profundicemos un poco en esto que es entonces lo que va a traer la luz de la fe que es lo que va a traer es una especie de ficción es una especie de autoengaño es una especie de estoicismo hay sacerdotes que son relativamente generosos en las tareas duras de la pastoral del ministerio pero con una especie de estoicismo es decir esto es lo que me toca simplemente no hay más que hacer sino recoger las mangas de la camisa y picar piedra aquí no hay más que hacer pero parece que cuando uno va al Nuevo Testamento parece que lo que nos promete Jesús y lo que quiere hacer el Espíritu paráclito en nosotros no es simplemente que seamos picadores de piedra que dicen bueno esto es lo que me toca algo así como el que paga un impuesto creo que a nadie le parece agradable simpático y feliz pagar impuestos pero es algo que hay que hacer como ir al odontólogo es algo que hay que hacer habrá alguien que diga bueno voy al odontólogo que bien que alegría no es algo que hay que hacer simplemente pero que va a pasar con el sacerdote que mira su ministerio de un modo simplemente estoico esto es lo que me toca te voy a contar que es lo que va a suceder está descrito en primera Corintios capítulo 13 y es otra de las cosas en las que yo he caído yo creo que si sigo de esta manera después van a decir bueno pero porque invitaron a ese tipo tan mediocre bueno es lo que hay pues te voy a contar lo que pasa con el estoicismo lo describe primera Corintios 13 el que mira la confesión o sea el confesar gente sentarse en el confesionario lo cual no da mucha limosna inmediatamente sobre eso hablaremos un poco más adelante el tema de la limosna que es un tema importante sentarse en el confesionario se puede mirar de un modo estoico llegó el lunes tengo confesiones yo dije yo mismo le puse un cuchillo a mi cuello tengo confesiones de tres y media a cinco y media respiración profunda bueno será no habiendo más habrá que sentarse ¿qué pasa? con el que va al ministerio con ese espíritu simplemente estoico pasa que va a empezar a medir los minutos me quedan 120 minutos me quedan 111 minutos me quedan 88 minutos me quedan 22 minutos me quedan 4 minutos me quedan un minuto entró la señora cuando me quedaba un minuto entró la señora el padre hace un esfuerzo porque es sacerdote es estoico hace un esfuerzo señora centrémonos por favor en la parte de los pecados esto no es dirección espiritual es la confesión si padre pero permítame le explico no me explique señora no me explique nada ese mismo padre estoico se va luego hacer su lectura espiritual porque en su horario estricto porque él está reformando su sacerdocio en su horario estricto de 5 y media a 6 y cuarto viene lectura espiritual abre el texto que le toca 1 Corintios 13 el amor no lleva cuentas y este hombre el estoico siempre está llevando cuentas siempre el estoico lleva cuentas de cuáles son las parroquias en las que lo han puesto a mí ya me han tocado varias ya sabe cómo le va a hablar al obispo ya sabe porque lleva cuentas de cuántos días en la parroquia de no sé dónde y cuántos días en la otra parroquia lleva cuentas y cuántas horas de aguantar señoras que están explicando el contexto de sus pecados y que empiezan a remontarse un poquito antes de Adán el amor no lleva cuentas dice San Pablo y me parece la frase más terrible para el que pretende tener una espiritualidad estoica porque el estoico lleva medida precisa de cuántos minutos de rodillas ante el santísimo se puede es decir entre ser un sacerdote descuidado mediocre y ser un sacerdote que trata de vivir lo suyo así sea de una manera estoica digamos que hay un progreso un cierto progreso en el modelo estoico pero la fe no puede ser simplemente eso la fe no puede ser un truco de mi mente para tratar de resistir cuando siento que no me aguanto más la fe tiene que ser algo distinto y es ahí mis hermanos es ahí donde nos encontramos con los ojos de Jesucristo porque cuando uno piensa en las señoras con su contexto uno piensa en esos pasajes del evangelio en donde las multitudes y entre esas multitudes tenía que haber señoras las multitudes que agobiaban a Jesucristo agobiaban a Jesucristo y la pregunta que uno se hace a veces cuando está en la capilla y se siente tonto la pregunta que uno se hace delante de Jesús a quien reconocemos presente en el sagrario la pregunta que uno se hace es Jesús tú como hacías que era lo que tú hacías en esos casos es evidente que Jesús no disfrutaba demasiado de la compañía de mucha gente eso es una herejía espero que no esto se está grabando precisamente para ver si hay contenido doctrinalmente cuestionable no Jesús no disfruta muchas cosas hay un pasaje por ejemplo en donde él pregunta a los discípulos hasta cuando tendré que soportaros esas no son las palabras de alguien que disfruta hay una evangelización de dibujos animados hay una evangelización de caricaturas que nos quiere presentar a Jesucristo como aquel que andaba con un grupo de amigos con los cuales por lo visto la pasaba muy bien por favor para la evangelización y la catequesis tener cuidado con esa expresión de hablar de los apóstoles como los amigos de Jesús sobre todo si la palabra amigo se va a entender casi con el sentido de compinche ese que es lo que en inglés llaman el body ese que es de mi misma cuerda con el que la paso bien los evangelios que yo me acuerde nunca muestran que Jesús la pasara bien con ellos y es muy explicable porque no la pasaba también con ellos como bien enseña santo tomás los escogió rudos y particularmente cortos en su formación humana para que brillara la obra de la gracia no era muy amable tú ponte a pensar ese tipo de personajes que tenían como tema favorito al fin quien es el primero que tan agradable es andar con ese tipo de personas eso es más o menos como cuando en un presbiterio empiezan a discutir quien tiene más influencia quien tiene la mejor parroquia quien está más cerca del obispo quien tiene más estudios hasta cierto punto a veces nuestros presbiterios se convierten en un eco del evangelio y seguimos discutiendo quien es el primero quien es el que tiene mejores contactos mejores amistades mejores estudios más influencia eso es seguir discutiendo quien es el primero lamentablemente eso sucede entonces lo de Jesús no es que él la pasara muy bien no es que él disfrutara en exceso ni sin exceso de esos discípulos que es lo que hace que Jesús esté con ellos y qué es lo que hace que Jesús esté con las multitudes sabiendo que no es el estoicismo la respuesta no puede ser el estoicismo la religión cristiana coincide con algunos postulados estoicos en algunos temas sobre la virtud pero en la motivación principal no no ciertamente no entonces entonces qué es qué es lo que hay ahí qué es lo que Jesús ve que yo muchas veces no veo qué es lo que Jesús encuentra que yo no logro encontrar tantas veces la respuesta profunda tiene que ver con la imagen de Dios en el ser humano el ser humano el hombre entendiendo con esta expresión por supuesto hombres y mujeres del modo tradicional del lenguaje el hombre es imagen de Dios y es el reconocimiento de esa imagen de Dios oscurecida por el pecado deformada de muchos modos también por los pecados de otras personas es el reconocimiento es la visión profunda de esa imagen la imagen de Dios su padre es el reconocimiento de esa imagen esos son los rayos x que tiene Cristo para ver debajo de la hojarasca de la palabrería con las con la cual las personas envuelven sus problemas porque la gente cuando va a hablar muchas veces no sabe expresarse y tal vez nosotros tampoco envolvemos en una palabrería con disculpas con excusas con una serie de incisos y cláusulas envolvemos nuestro dolor pero debajo de todo ese dolor lo que hay finalmente que es la imagen de Dios una imagen que se quiere reflejar de modo único en esa historia de esa persona incluida la señora del contexto en esa señora del contexto en ese muchacho confundido escéptico a quien no le ha pasado en una catequesis para jóvenes encontrarse por ahí uno de esos muchachos que se sientan así desafiantes como a decir a ver que que me va a decir usted a ver suelte suelte lo suyo pero detrás de esa arrogancia detrás de esa distancia detrás de esa confusión debajo de esa hojarasca está un plan único de Dios está un reflejo único de Dios porque no hay dos iguales y es eso es esa luz es esa conexión con la presencia viva de Dios en el otro presencia de la cual el otro muchas veces no es ni siquiera consciente es esa luz la que lleva a predicar que es lo que Cristo está rescatando en el pecador que es lo que Cristo está rescatando en el enfermo que es lo que Cristo está rescatando en el pobre que es lo que Cristo está rescatando en el excluido está rescatando la imagen sumergida deformada ensuciada pero imagen del Dios vivo que ahí se quiere reflejar de un modo único entonces la fe no es simplemente una especie de autosugestión para que uno respire profundo y diga otra vez lunes tres y media cinco y media ánimo prepárate ciento veinte minutos aquí vamos y empieza no la fe no es simplemente un recurso psicológico para que mi mente se adapte y siga trabajando por un rato más eso no es lo que quiere la fe porque esa fe dicho desde el punto de vista teológico es incompatible con el don de la caridad esa no puede ser la verdadera fe entonces que es lo que hace la fe la fe me ayuda a reconocer en el lenguaje balbuceante a veces contradictorio incluso agresivo de la persona que yo me encuentro a reconocer en ese lenguaje señales reflejos borrosos que apuntan a una presencia profunda de Dios en ese corazón en esa historia y es el deseo de rescatar ese reflejo es el deseo de llegar a esa profundidad es eso lo que se llama caridad pastoral esa es la caridad pastoral para eso hay que rescatar la dignidad del ser humano para eso hay que ayudar a que se desacompleje la gente porque está llena de complejos y hay toda una tarea psicológica como hay toda una tarea sociológica hay toda una tarea antropológica pero nuestro ministerio no es antropología ni es psicología ni es sociología sino que en toda esa tarea lo que nosotros estamos buscando es ese reflejo único de Dios y por eso la fe trae una anticipación de alegría alegría como puedo sentir alegría me quedaba un minuto de confesión y llegó la señora del contexto por favor que alegría puedo tener la alegría de lo que ya está y la alegría de lo que va a estar esa es la alegría la alegría de ese camino de esa historia esa es la alegría quiero terminar esta primera reflexión con un apunte sobre algo que estimo muy importante y que nos va a servir de conclusión para lo que hemos desarrollado sobre la fe mira el tipo de fe define el tipo de evangelización la calidad de tu fe es la calidad de tu evangelización quizás esas son las dos frases más importantes de esta primera reflexión la primera era la fe la evangelización tiene fecha de vencimiento y la segunda es esta el tipo de fe define el tipo de evangelización por ejemplo hay una fe que es casi solo de superficie una fe que se revuelve y se confunde bastante con la simple filantropía con un deseo vago por el mejoramiento de la raza humana no es que eso carezca de valor por supuesto que tiene enorme valor por supuesto que lo tiene pero la fe ya dijimos no es simple antropología ni simple sociología entonces cuando la fe es apenas una motivación externa una motivación guiada por el ejemplo del Jesús histórico cuando la fe es simplemente motivación de tipo externo que es una fe supremamente tenue y en algún caso casi que se le puede cuestionar su existencia pero bueno digamos que ahí hay fe la persona que mira a Jesús únicamente como el Jesús histórico y lo que hizo Jesús y lo que hay que hacer hoy esa es una fe sumamente tenue y es una fe de ejemplo la fe de ejemplo siempre tiene el riesgo de lo que en teología se llama el pelagianismo o el semi-pelagianismo porque finalmente lo que se trata es de que mi voluntad produzca lo que produjo Cristo hay un peligro muy grande en eso pero supongamos que esa persona tiene la fe católica supongamos que si la tiene una fe que está en eso que va a producir pues va a producir solamente promoción humana no es que eso esté mal es buenísimo pero si se queda ahí y está mostrando que es una fe tenue otro en cambio mira la fe como una especie de seguro de eternidad esto suele suceder donde se implanta la mentalidad estoica yo me aguanto y me aguanto y me aguanto y me aguanto ya llegará ya llegará el más allá y en la eternidad entonces por fin podré ver todas las películas que no pude ver en la eternidad podré comer todos los pasteles que me engordaban en la eternidad es una caricatura lo que estoy diciendo pero pero es porque se recuerda la idea solamente y hay una fe que es así la fe del más allá solamente la fe de sacrifíquese la fe de de aquí es la tarea y allá es la recompensa lo cual es cierto pero cuidado hay un grave peligro y es el peligro de sentir que estamos comprando estamos comprando nuestra felicidad la dimensión de la gracia desaparece también en este caso o sea que yo creo que aquí se cumple aquello de que los extremos se tocan una predicación completamente humanista y entregada solamente a la promoción humana temas de justicia temas laborales todo aquello pero solo eso es lo que quiero decir una predicación centrada solo en eso viene a tocarse con una predicación centrada solo en la eternidad ¿por qué? porque en ambos casos hay un gran ausente y ese gran ausente es la presencia y la obra de la gracia el que se concentra únicamente por favor subrayar el adverbio únicamente el que se concentra únicamente en la promoción humana en el fondo cree que su tarea termina ahí y se le olvida todo el universo que sigue después de la promoción humana que es el universo de la santificación que es el universo de la participación en los dones del espíritu que es el universo de la acción viva de los sacramentos en la historia humana o sea se le está olvidando toda la obra de la gracia y cuidado que el otro que todo lo espiritualiza y todo lo remite al más allá en el fondo lo que siente es que tiene que comprar ese más allá y a ese también se le está olvidando por otro lado la obra de la gracia por eso necesitamos una fe viva que nos mantenga en la conciencia agradecida del don recibido para que toda obra de evangelización empiece por donde empiece nos lleve a la unión a la inserción en el misterio de Jesucristo y para que esa inserción en Cristo nunca se describa en términos de una especie de compra o de comercio sino que llegue a ser la eternidad el florecimiento de lo que ya empieza de un modo real y palpable en esta tierra el tipo de fe define el tipo de evangelización el tipo de fe también implica la manera como nos relacionamos con el cuerpo tiene una tiene un estatuto y una importancia realmente única todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano nadie lo niega pero hay algo incompleto en la fe de aquella persona de aquel sacerdote que parece que no ve pecado sino en lo que tenga que ver con la sexualidad y la gente nota eso la gente nota cuando todo los ejemplos de pecado que salen de nuestra boca son ejemplos de pecados sexuales eso lo nota la gente y no solo lo nota se pregunta bueno este que problema tendrá porque todos sus ejemplos y todas sus cosas tienen que ver con eso así como hay algunos que no parecen ver más pecado que la injusticia social hay otros que no parecen ver más pecado sino lo que tenga que ver con el sexo la verdad es que cuando nosotros acogemos el don de la fe en su integralidad también queremos que el plan de Dios se realice en su integralidad y esto es no solo bello sino necesario hay un ejemplo que creo que es necesario dar la izquierda política en todas partes se ha presentado siempre como la representante la embajadora de los derechos pisoteados de las clases excluidas si lo piensas bien eso en principio en principio y solamente en principio no es malo es bueno que se recuerde que hay derechos pisoteados de clases excluidas pero una cosa que nadie me ha podido explicar es porque en tantos lugares en tantos lugares del mundo no hago aquí una alusión particular a la realidad del Ecuador en tantos lugares del mundo ha sido precisamente la izquierda la que pretende asegurar lo que ellos llaman derechos reproductivos de la mujer y en particular el aborto dime si hay coherencia en que tú digas que quieres defender los derechos de los excluidos y con tu misma plataforma política estás excluyendo del primero de todos los dones y del primero de todos los derechos a una parte de la población el derecho a la vida no tiene coherencia no hay coherencia ahí si realmente te preocupan los excluidos los primeros los primeros a los que es necesario incluir son los más frágiles y los más frágiles son los enfermos terminales y los más frágiles son los no nacidos y junto con ellos muchos otros indígenas sin trabajo etc por supuesto que esos también ¿por qué traigo este ejemplo? para que descubramos que el verdadero don de la fe se preocupa de todos todos los excluidos y de todas las dimensiones del ser humano nuestra iglesia católica tiene que ser abanderada en la defensa de los derechos de aquellos que están siendo excluidos en la vida laboral en la vida académica en la vida afectiva todas las marginaciones todas las exclusiones todas las opresiones son odiosas para el cristiano pero todas todas y por eso el verdadero cristiano el de la fe íntegra el verdadero sacerdote el de la fe íntegra con igual vigor o mayor dependiendo de las circunstancias tendrá que luchar en todos esos frentes derecho a la vida derecho al trabajo derecho a la educación tendrá que luchar por eso por eso te digo el tipo de fe define el tipo de evangelización terminemos esta primera reflexión amigos queridos dándonos cuenta que todos tenemos espacio de crecimiento si estas palabras te ayudan a descubrir áreas de tu ministerio y de tu vida sacerdotal que tienen que ser más cultivadas bendito sea Dios de eso se trata precisamente todos me parece que tenemos una tarea que hacer porque nuestras preferencias personales nuestra historia la de cada uno de nosotros hace que con mayor facilidad nos inclinemos hacia ciertos sectores de la población y hacia ciertos apostolados y a veces se nos olvida que en cuanto dispensadores de los misterios de la gracia somos llamados en primer lugar a una caridad amplia en la cual puedan caber todos aquellos que han sido amados y redimidos por el Señor al terminar esta reflexión es conveniente sin embargo dar gracias por la fe que ya tenemos no se trata de proponer algo nuevo no vengo yo a predicar aquí ningún evangelio nuevo se trata de agradecer lo que ya tenemos con humildad reconocer lo que hace falta y seguir en camino gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo lo que ha sucedido Gracias.